Música 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 El abulito, tacata, también el pechito, tacata, romando esa pieza. Es el amor de esa mujer, que tiene mal de la cabeza, yo ya no sé cómo quitar el telai, si todo el día piensas en ella. Es el amor de esa mujer, que tiene mal de la cabeza, yo ya no sé cómo quitar el telai, si todo el día me hablas de ella. Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti. Y es que como tú lo has ido, como tú lo has ido, y mi amor lo pongo ante los ojos de yo. Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti.